¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos ha llegado este vehículo desde Otavalo para hacer lo que es un mantenimiento. El cliente nos cuenta que ha hecho unos viajes para la provincia de Santo Domingo y en las cuestas ha empezado a prenderse el foquito del check. Este motor es diésel y también ha estado perdiendo lo que es un poco de potencia. Entonces ahorita en el mantenimiento y el motivo por el cual hago este video es que ustedes recomienden cuando hagan el mantenimiento limpiar los sensores de flujo de aire y limpiar los sensores de temperatura del aire del vehículo porque estos sensores son muy sensibles y lo que sucede es que empiezan a tener carbonilla en sus contactores en la parte interna, en sus resistencias y empieza a dar una mala señal a la computadora del vehículo. Este vehículo ya cuenta con un sistema un poquito más electrónico si bien es cierto, monta el motor en una plataforma similar a la de los Isuzu pero con las diferencias de que este vehículo lleva banda de distribución. No por lo general, la mayoría de motores son compatibles y a los motores modernos de los vehículos asiáticos chinos ya vienen con unas adaptaciones que las hacen para ellos mismos producir su serie de repuestos. En este caso, este vehículo lleva una banda de distribución que la tenemos en la parte de ahí abajo está tapada con esta tapa plástica entonces vamos a hacer lo que es una inspección y vamos a revisar lo que es acidez del refrigerante si es que vemos que la acidez del refrigerante está ya fuera de los parámetros vamos a recomendarle al cliente reemplazar lo que es termostato y reemplazar lo que es el refrigerante entonces eso es mis amigos una recomendación siempre limpiar los sensores de flujo de aire y los de temperatura de aire eso es mis amigos un fuerte abrazo y no se olviden que la vida del motor a diésel y del turbo y de la bomba de inyección es el correcto mantenimiento procuran cambiar filtros de combustible procuran cambiar filtros de aire dependiendo de las zonas de uso por ejemplo si es que están en zonas de mucho polvo cada 5 mil kilómetros si es que el vehículo circula solo en ciudad una limpieza cada 5 mil kilómetros y el reemplazo obligatorio cada 10 mil kilómetros y colocar un aceite de buena calidad eso es mis amigos saludos desde acá desde Tumbaco, Quito, Ecuador